Estos son los 20 símbolos sagrados, los 20 glifos solares mayas. Escoja el suyo, el que más le guste, con el que más se identifique, con el que vibre más. Ese símbolo tiene un mensaje maya para usted. Téngalo en su mente, siéntalo con su corazón. Vamos a entregarle las claves para que pueda interpretarlo. Esta es una oportunidad para profetizar su propia vida, para convertirse como los mayas, en un caminante de los cielos. La comprensión de lo que significa le dará una quinta fuerza para navegar su propio espíritu en busca de su paz interior. Recordará su conexión con el universo y su sabiduría olvidada. Es la puerta que lo puede conducir a su cuerpo de luz. Entre más seres humanos prendan su fuerza interior y aprendan a usar su sexto sentido, más fácil será el cambio de los tiempos para todos. Como la vibración de cada día depende de la energía del sol y la reflejada por la luna, la posición que tengan es muy importante. Deciden colocarle a cada símbolo sagrado un color que represente esa dirección cardinal. El este, lugar de la luz, donde nace el sol, es simbolizado por el color rojo. El oeste, lugar de la transformación, donde se oculta el sol, es negro. El norte, lugar de la sabiduría, donde está la luz que nos guía, es blanco. El sur, lugar de la vida y el crecimiento, es amarillo. A cada uno de los 20 glifos solares sagrados, le corresponde una posición cardinal representada en un color, que muestra su relación con la energía del sol. Encuentre usted el símbolo que llamó su atención, con el que más se identificó, y atrévase a entrar en la espiral del laberinto. Los símbolos rojos, representan el momento de generar la luz interna, al este. Los símbolos negros, representan el momento de transformar la luz, al oeste. Los símbolos blancos, el momento de purificar la luz, al norte. Los símbolos amarillos, el momento de expandir la luz, al sur. Localicen nuevamente su glifo solar sagrado, en uno de los siguientes tres grupos. Encontrará otra clave sobre su vida presente, y le ayudará a predecir su futuro. El primer grupo, tiene los símbolos sagrados asociados a los primeros siete números, del uno al siete. Aquí están los glifos de colores, que muestran la primera etapa del hombre. El comienzo de la aventura en el laberinto de la vida. Cuando se experimentan las sensaciones instintivas de defensa, de ataque, de sexo, y las emociones para aprender a controlarlas, es cuando se abren los ojos de la mente por primera vez, y se debe averiguar cuánto ha avanzado. El segundo grupo, tiene los símbolos sagrados con los números del ocho al catorce. Están los glifos de colores, que muestran el segundo estado de desarrollo en el hombre. El tiempo de la evolución mental en el camino de la evolución de la conciencia. El momento para encontrarse con su yo superior, de reconocer el lado no racional del universo, de examinar sus relaciones con los demás, de respetar, de comprender, de no juzgar, de sentir la conexión con la tierra y con Dios. El tercer grupo, tiene los símbolos sagrados con los números del quince al veinte, representan el último paso evolutivo del hombre, el tiempo de evolucionar hacia la mente colectiva, la mente solar, la unidad de conciencia. Es el momento de escuchar el sonido de la tierra, de dar ejemplo de tranquilidad, y de enseñar a mantener la mente en el único tiempo que existe, el presente. Cada glifo solar sagrado se comunica con ustedes, tiene un mensaje para el momento en que se encuentran, clarifica la búsqueda interior, ayudando a transformar, a entender el momento de cambio que todos viven, a predecirlo. El número uno, representa la unidad, el dragón, simboliza el comienzo, la creación, el momento para perdonarse a sí mismo, es el día del agua. El número dos, simboliza la polaridad, es la expresión de las dos fuerzas que producen la energía, el espíritu, el principio vital. Es el momento de controlar el carácter, es el día del aire. El número tres, es el ritmo, representa la densificación de la luz en materia. Es el momento para buscar el balance y la paz, es el día de la oscuridad. El número cuatro, simboliza la aparición del crecimiento, de la semilla, de la vegetación que crece pegada a la tierra. Es el momento de superar el racismo, es el día del maíz. El número cinco, representa la aparición de la autonomía, la individualidad necesaria para comenzar el camino hacia la unidad. El momento de superar la negatividad, es el día de la serpiente. El número seis, representa a los ciclos, el equilibrio y el desequilibrio. El momento de entender que la vida es más que experiencias que de finales, es el día de la muerte. El número siete, es la comprensión de lo finito, la medida que permite conocer al universo a través de sus ciclos. Es el momento de controlarse a sí mismo, o dejar de controlar a los demás. Es el día de la mano. El número ocho, representa la octava musical, la vida que renace, el amor, la simiente. Es el momento de descubrir el amor incondicional. Es el día del conejo. El número nueve, es el número mágico del tiempo, representa la periodicidad. Es el momento de pagar las deudas. Es el día de la lluvia. El número diez, simboliza la aparición de los animales con vida emocional, la lealtad, la fidelidad. Es el momento de controlar la sexualidad. Es el día del perro. El número once, simboliza al azar, la inestabilidad que permite el cambio, el comienzo de la vida superior inteligente. El artista, el bufón. Es el momento de la creatividad. Es el día del mono. El número doce, representa la aparición del cerebro humano. La estabilidad compleja, es el momento de no juzgar y respetar. Es el día del hombre. El número trece, representa el control de los instintos. El principio del yo superior. El caminante de los cielos. El número catorce, es el momento de exigir respeto. Es el día de la caña. El número catorce, simboliza la aparición del vidente, del hechicero. El que tiene poderes mágicos, el más alto desarrollo de conciencia individual. Es el momento de unirse a los demás. Es el día del jaguar. El número quince, simboliza la conexión de todas las mentes. La conciencia colectiva en el planeta. Es el momento de dar gracias por todo lo que tiene. El número catorce, es el día del águila. El número dieciséis, representa la conexión y el contacto con la mente de la galaxia. Es el momento de controlar su poder. Es el día del búho. El número diecisiete, simboliza la sincronización de la inteligencia del hombre con la inteligencia del planeta. Es el momento de descubrir el liderazgo. Es el día de la tierra. El número dieciocho, simboliza la purificación, el salón de los espejos, la transformación interna al tomar conciencia. Es el momento de valorar la pureza del pensamiento. Es el día del cuchillo. El número diecinueve, representa la tormenta de cambio para transformarse en sol. La nube, el ser trueno. Es el momento de confiar en su visión interna. Es el día de la tormenta. El número veinte, simboliza la mente solar, la maestría, la sabiduría, la facultad para tener toda la galaxia en la mente, y generar nuevamente un ciclo completo, pero más elevado, más armonioso.